Yo tengo tiempo viniendo aquí a la casa de mi hija, porque yo soy su mamá, y lógico que yo tengo que venir a la casa de mi hija, porque por nadie yo puedo dejar de venir a la casa de mi hija. Esa señora de ahí del lado, ella ha tenido varios inconvenientes conmigo, y ella no quiere como que yo venga a la casa de la hija mía, y ella se ha metido varias veces conmigo. Y hemos tratado de buscar la paz y de buscarle solución a esto, pero ella no ha querido. Ella llega un tiempo que se pone tranquila, llega otro tiempo. Yo estoy operada, tengo azúcar, mire cómo tengo este ojo que casi no veo de mi vista. Me ha hecho hacer mucha mala sangre. Me puse malísima que tuvieron que volverme a llevar para las romanas y ponerme sangre, porque como a los dos o tres días de haberme operado, subí un radio ahí a todos los que era, y yo así nerviosa. Y yo, mire, yo tengo dos dedos que me operaron, y yo con mis dos dedos operados, ella no respetaba, y yo puedo ser su mamá, y no respetaba mi salud. ¿Cuál es el nombre de esa señora? Ella se llama Paola. Pamela Beltré. Pamela Beltré se llama ella. ¿Qué tiempo tiene viviendo ahí? Ella tiene más o menos como casi dos años viviendo ahí, pero esos dos años han sido de amargura para casa de mi hija, para nosotros. ¿Qué es lo que ella le dice a usted? Ella se pone a tirarnos puyas. Ella como que le tiene envidia a mi hija. Y vive tirándonos puyas, que esto, que lo otro, que la gente que tiene en casa, que Dios se la quita, que si yo qué, que eso no es nada, que ella vive alquilada y que ella creen que, que ella dice que es perro porque vive alquilada, y yo hasta le dije, no, yo vivo alquilada también. ¿Se le ha agredido físicamente? No, aquí no se le ha agredido a nadie, a nadie. Ni ella a mí, ni yo a ella. Aquí las palabras que han pasado, y más sobre ella. Y según lo que hemos escuchado, ella vivía en otro sector, y los mismos vecinos la sacaron. Sí, sí. Los que la quieren sacar. Sí, también sí. Y se ha puesto con personas, hasta cristianos, mayores, que son una persona que no se meten con nadie, y ella también se ha metido con esa persona, que no con nosotros solos. Y ella ha venido a quitarnos la paz aquí a nosotros. Ella encontró a mi hija aquí. Mi hija echó esa pared de ahí. Y ella se puso a decir que mi hija echó esa pared de ahí como para molestarla a ella. Y mi hija no echó esa pared para molestarla a ella, porque aquí se metía el agua. Y mi hija tuvo que, obligatoriamente, que echar esa pared, porque se le metía el agua. ¿Oyó? Entonces, ella todo eso la ha molestado. ¿Ustedes han hablado con los dueños de la casa? Bueno, nosotros prácticamente hablamos con el papá de mi hija cuando vivía, fue a donde el dueño. Porque eso viene siendo desde hace muchos años. Entonces, el dueño le dijo que ella pagaba su dinero. Que ella pagaba su dinero, el dueño le dijo. Incluso su papá fue allá para que las cosas se calmaran. Y ella dijo que, el dueño dijo que ella pagaba su dinero. Eso fue lo que dijo el dueño. ¿Ese es lo que usted pide? Bueno, nosotros en realidad pedimos, pedimos que los dueños le pidan la casa. Que nos la lejen, que no tenga vínculo con nosotros. ¿Usted no quiere un problema? No, no sé. ¿Usted puede llegar mayor? Aparte de eso, ¿ya tiene otros hijos más? Yo tengo mis hijos y mi familia. Yo tengo, yo tengo mi familia. Y esto se ha parado, porque nosotros no somos de problema, pero yo tengo mi familia. ¿Ustedes han ido a las autoridades para tratar de conciliar, buscarle la solución? ¿Y él te dio la cita para que…? Ella, ella, oiga lo que hizo ella, oiga. Oiga, como que ella tiene toda la razón del mundo. Mire, mire, viéndome así enferma como estoy yo. Usted, oye. Vino y nos mandó un papel a mí este niño, porque él es mi hijo. Y ella no puso la hija a mí, no, ella me puso a mí a él. Como para hacerme una, como que sé, de alejamiento. Que no venga aquí a la casa de mi hija. Y yo tengo que, yo estoy enferma y mi hija es la única hembra de mi hija. Y ella es la que me atiende a mí. Porque yo me vi grave de muerte. Yo me vi muy grave. ¿Y qué pasó en la fiscalía? Entonces, usted fue a la cita. No, es ahora, yo creo que esta semana es que tenemos que ir. Esta semana. Mire, mire lo poco educado que esa señora. Y es mal educada, mire. Tira esa puerta, mire, durante, yo estaba enferma así, yo estaba así de los nervios. Tira la puerta cuando entra. Mire, ¿ustedes saben lo que ella hace? Mire, la puerta de la cocina, la cocina de mi hija está colindada con la persiana de ella. Ella cuando siente que nosotros estamos en la cocina, prende radio. Y nos lo pone ahí mismo. Si estamos en el patio, ella lo pone, aquí no puede venir nadie. Porque para ella, todo el que viene aquí a buscar Chime, esta niña es mi sobrina, hija de una hermana mía. Esta niña no puede venir aquí porque ellas tuvieron un problema antes, qué sé yo. Pues de que esta niña viene aquí. Ella de una vez cree que viene a buscar Chime y empieza a decirle cosas que ella es este y lo otro. ¿Oyó? Muchísimas gracias, vamos a ver si las autoridades toman cartas en el asunto. Bueno, sí, hay que poner cartas en el asunto porque nosotros somos una persona muy educada. Usted ve las cualidades de casa. Y mi hija es una niña estudiada. Bien, vamos a escuchar al hijo suyo, doña. Sí, mi amor. ¿Algo que decir al respecto? ¿Ustedes creen que es justo una persona recién operada que ella misma vio que nosotros interdiario teníamos que salir con mi mamá a rastro y ella coge una mano de pilón y empezá a darle una cosa de... Bueno, yo tengo video ahí en el celular que yo lo voy a enseñar cuando vayamos a la fiscalía. Ella dándole hasta los cines de sí y con la música todo lo que dan de las ocho a la mañana. Entonces cuando el esposo llega a las doce, lo apaga. Cuando vuelve y se va el esposo a las doce, vuelve y prende el radio. Incluso hasta se va a andar y deja el radio prendido. Y entonces mi mamá un día se me estuvo muriendo casi por culpa de ella. Que ahí fue que ella y yo tuvimos un choque por eso. Entonces yo le dije al vecino, mire, nosotros vamos a ir mañana a la fiscalía para resolver esto. Y él me dijo que por favor, ya dejemos eso ahí. Entonces yo lo que hicieron, nosotros agarramos y soltamos eso prácticamente. Y ellos de allá para acá lo que hicieron, cojernos de conejillo de India a nosotros. O sea, provocando a nosotros, sabiendo que... Por ejemplo, yo tengo una nota de voz, que yo estaba en el Santo Domingo, le dije a mi mamá, mi mamá, doña, cuidado, que la mujer se va a poner a tirarle puya para que usted empiece a hablar, grabar, la tengo esa nota de voz todavía. Asumimos, poniendo a mi mamá a alterarse, para allá grabar ustedes, como nosotros pasamos de víctima a victimario. Eso es todo lo que tenemos. Entonces usted quiere que las autoridades intervengan en esto. Claro, porque una persona que la saquen de un barrio, por Jodona, y ven que se nos mude ahí, una casa que tiene ya una inversión hecha aquí, y un inquilino pone a uno de vuelta y media. Y no nada más nosotros, cuando ella se mueve de ahí, ella va a agarrar a otro vecino más, porque ella ya lleva ya a varias gente a la fiscalía, de donde quiera que se muda. Bueno, ella ha llevado ocho personas. Ocho personas ya ha llevado ya a la fiscalía. O sea, ella es la que tiene que revisarse. Porque una persona que, donde quiera que se mude, que siempre se encuentre a alguien que siempre le hace algo, tiene que chequearse ya. Porque uno, yo no te digo, ni dos. Pero ya cuando pasa de tres, ya el problema es uno. ¿Usted cree entonces que las cosas pueden pasar a mayores si las autoridades no buscan una solución a eso? No, no creo, pero tienen que buscar una solución, porque nosotros no somos personas de problemas. Oye, lo que le estoy diciendo. Aún mi mamá se metió a morir por culpa de ella, que ella sufre de azúcar emocional, y le subió a doscientos y pico esa noche. Nosotros la chanceamos, y eso fue en agosto. Y no fuimos a la fiscalía, porque el señor nos lo pidió de por favor. Y la chanceamos. Entonces, mira cómo nos pagan ellos a nosotros, prácticamente. ¿El nombre suyo cuál es? Rubén Darío. Vamos a escuchar a la sobrina de la señora. Vamos a escuchar a la sobrina, que también dé testimonio de lo que está sucediendo. Vamos a escuchar. En aquella parte, por el colmado hipólito, frente a lo embutido. Ella tuvo ahí problemas con todo el mundo. Tú le puedes preguntar, tú puedes hacer una encuesta por aquí en el barrio entero. Una sola persona no te va a dar testimonio de ella. Bueno, como una persona está en una iglesia, te sacan de esa iglesia. Está donde el hino, la sacan de donde el hino. En toda la iglesia. Entonces, tú tienes problemas con todo el mundo. No es posible que todo el mundo, el sector entero, sea enemigo tuyo. No es posible. Entonces, nosotros hacemos un llamado a la autoridad, a la fiscalía, que como una sola ciudadana puede llevar ocho personas. Ocho personas. Entonces, tienen que tomar cartas sobre el asunto. Porque yo no puedo llevar ocho personas. Las ocho personas no pueden ser malas. La mala soy yo. Yo tengo que revisarme. Entonces, Jacqueline Isabel Mercedes.